Hay más bien poca ciencia ficción española, de marca española que llega a los cines. Sí que hemos tenido algo, otras veces, algunas míticas, como pudieran ser Tesis o los otros sobre los ojos quizá. Pero bueno, pues esta es una de las pocas ocasiones en las que sale algo desde nuestro arte tan extraño y nuestra forma de ver la ciencia ficción. Y hoy os quería hablar un poquito, porque todavía no se ha estrenado la película, se estrenan breve, de una película española de ciencia ficción que se llama Proyecto Lázaro. Es una película española, como hemos dicho, con referencias bíblicas. Lázaro, más que muerto, está conservado al estilo Disney y en una nevera. Cuando sobra el milagro de la ciencia y despierta, suponemos que bastante descansado, por los años que ha pasado creogenizado, lo que nos hace suponer que Proyecto Lázaro es el viaje en el tiempo de una cabeza que perteneció a alguien, pero ahora no sabe quién es. Creemos que esta es la parte más importante de la narración de toda esta película. Porque ya sabemos que el bálsamo del tiempo lo cura todo, pero a veces también hace que todo desaparezca. Y puestos a preguntarnos, nos podríamos preguntar, por ejemplo, como de extranjero es alguien que pertenece a otro tiempo, o si el no encajar es suficiente motivo para no querer existir. Una decisión quizá precipitada es la línea conductora entre lo que podía haber sido y lo que es, entre el futuro y el pasado, y solo para llegar a una certeza, que creemos que en este caso será que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y una pregunta subyacente, que es la de si merece la pena vivir a toda costa, aunque sea en el futuro, o simplemente trascender hacia otros caminos de la mano de tu tiempo. Preguntas filosóficas que en esta y otras películas con un trasfondo de ciencia ficción se plantean con más o menos acierto. Y veremos esta, si es una de esas que nos deja algo de pozo o simplemente una película española más.